Bueno, somos una familia que hace un tiempo atrás necesitábamos mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud y lo logramos. ¿Cómo lo hicimos? Reconectándonos con la naturaleza. Hoy nos dedicamos a proteger y preservar los ecosistemas naturales y la vida silvestre. Es por eso que en el 2018 creamos Música por el Buen Latir de nuestra Tierra. Conectamos a través de nuestras canciones con todos los oyentes. Somos una herramienta de comunicación. Misu crea canciones poéticas de contenido ambiental, amorosas y nuestra música es alegre. Y nos caracterizamos por ser carismáticos y estar siempre contentos y en familia. Somos lo que hacemos. Soy la tierra que brilla cuando el sol la acaricia. O tal vez soy la luna en menguante cuando estoy por sembrar. Soy la tierra negra, fértil y nueva, o la acilla roja para construir y crear. Soy la semilla que cae de un árbol y se auto siembra para resurgir y brotar. Soy de la red natural, una red donde todos los seres vamos a cohabitar. Y acompañar, fusionar e intercambiar, crear el espacio donde todos en equilibrio están. Soy de la red sabial, una red de guardianes activos, creadores de la realidad. Uniendo redes que cuidan arroyo, los montes nativos y el humedal. Desde el amor y en consenso grupal. Soy de la red natural, una red donde todos los seres vamos a cohabitar. Y acompañar, fusionar e intercambiar. Crear el espacio donde todos en equilibrio están. El planeta es nuestro hogar y el de muchísimas otras formas de vida. Unamos nuestras acciones en un único propósito. O habitamos en armonía, o habitamos en paz. Estamos creando un lugar mejor. Soy de la red sabial, una red de guardianes activos, creadores de la realidad. Uniendo redes que cuidan arroyo, los montes nativos y el humedal. Desde el amor y en consenso grupal. Si formás parte de un ministerio, de una institución, de un ONG, de un privado. Si te gusta simplemente lo que hacemos, podés contactarnos a nuestra casilla de mail. Si tu propósito es cuidar el planeta, contactarnos. Nosotros somos una herramienta de comunicación. Este es nuestro trabajo. Hacemos lo que somos. Somos así. Soy yo de Missouri. Soy Diana. Somos música por el buen latín de nuestra tierra. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.